Hace poco he recibido una llamada de mi abuela informándome que su teléfono se le ha descompuesto totalmente y que no da señal de vida Así que decidí ir a su casa para averiguarlo y ver cuál es el problema y verificarlo Literalmente mi abuela estaba muy enfurecida ya que no tenía ningún tipo de comunicación con nadie así que tenía que buscarle la solución a esto Hola, bienvenidos a otra entrega más para este canal de iPhone y más tutoriales Si de nuevo te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de mis próximos videos Bien, por aquí ya tenemos el teléfono en mano la cual presenta pantalla negra y no enciende Como pueden observar yo presiono el botón Power y no dice absolutamente nada, incluso también lo había puesto a cargar y tampoco presenta nada El dispositivo que estoy utilizando por el momento es marca Alcatel Pero si estás utilizando otra marca déjame decirte que al igual te va a funcionar este video Así que presta atención, no te despegues de tu pantalla y sin más preámbulo comencemos después de la intro Bien, una vez aquí vamos a hacer una pequeña verificación para confirmar si el teléfono está encendido Ya que a veces el teléfono presenta pantalla en negro pero el teléfono sigue encendido y se recibe llamada y mensaje normalmente Así que vamos a verificar Así que le voy a marcar directamente desde WhatsApp para comprobar Ya que otra vez he vinculado mi red de Wi-Fi con este dispositivo y así puedo confirmar Y como pueden escuchar el teléfono me está notificando pero sin embargo no me presenta nada en pantalla De pronto podemos pensar de que la pantalla está dañada, no sirve y esto nos puede confundir Así que más adelante le voy a comprobar que no es así, que la pantalla está totalmente bien Ahí notifica los mensajes normalmente cuando llegan también En la caja de opinión déjame tu comentario y dime si realmente te pasa también a ti por igual Así que ya una vez confirmado vamos al punto de la solución Aquí van a hacer lo siguiente Aquí van a hacer un reinicio forzado y van a presionar todos los botones que tenga tu teléfono En mi caso este teléfono cuenta con el botón de asistente de Google así que debo presionarlo también En el caso de ustedes seguramente que no lo tiene así que no se preocupen Presionan los botones que tenga su teléfono, los que botón power y volumen menos y más al mismo tiempo Utilizando las dos manos para que le pueda funcionar Ahí como vieron ya salió el logo del teléfono pero aún así lo dejan presionado Hasta que le salga el logo nuevamente, aunque es posible que solamente le salga una vez En mi caso me salió dos veces Así que como pueden ver ya que el teléfono me está indicando de que está encendido Y ya la pantalla está dando señal de vida Este proceso no le va a eliminar todas sus informaciones confidenciales Porque no estamos haciendo un formateo Así que todo va a quedar normalmente Así que esperemos que entre al modo inicio para ver el resultado Y como pudieron observar simplemente requería un reinicio forzado Para que el teléfono pueda encender Ya el teléfono está totalmente listo Y no se perdió ninguna información como les he dicho anteriormente Así que la emergencia ha sido un éxito y el paciente sobrevivió Si este video te ha sido de gran ayuda considera dejarme tu like, suscribirte Y activar la campanita de notificación para que lleguemos a más personas Y podamos crecer juntos Así que una vez dicho esto nos vemos hasta tu próxima entrega para este canal Chau chau Y tú tocándome así Cada parte de mí Responde muy bien A tus caricias baby